Vaya, un nuevo juego, un momento. Es, de, un, gatito o o o o o o o. Necesito comprarlo, tenga todo mi dinero. Recuerden suscribirse, que este video me costó un chingo hacerlo, ahí se fue una semana de mi vida a tiempo completo, xd. Oli boli crayoli. Bueno amiguitos, pues vamos a jugar esto, que la verdad tiene un soundtrack bastante relajante, miren, es nuestro protagonista todo bonito y panzón, iniciemos con esto de una vez por todas Hay una tormenta, y parece ser que estamos en una montaña, la verdad si se ve muy chido el paisaje, trataré de dejar las cinemáticas porque la verdad, es que es una belleza todo este juego Parecerá como si esta tormenta nunca vaya a acabar Miren, hay un gatito todo vomitó, ay pero si son dos y se asultó por el trueno, ay pero que chulos en serio A la izquierda tenemos otro gatito color negro, pero ninguno parece ser el protagonista Oh miren, parece que es este que acaba de aparecer, en serio que es una chulada este juego, y el squad de gatitos Orale, parece que ya podemos controlarlo y movernos por la cueva Ah us, pero que bonito, podemos jugar con nuestros amiguitos felinos, que chulos Se ve que se quieren mucho, no puedo con tanta ternura Dios mío, los cuatro son mejores amigos, miren como se acarician entre sí Bueno, pues ya es hora de mimir, los cuatro juntitos hechos bolita en un pedazo de cartón, que juego tan bueno El día siguiente ya llegó, y miren esta belleza, todo acostadito y bonito nuestro gatito, es toda una ternurita, de veras que este juego es visualmente hermoso Miren como lo despertó la mariposita que se fue volando Sus amigos también ya están despiertos, y la lluvia se ha ido Miren como se estira el que se acaba de levantar, jeje Podemos ver a tres gatitos juntos bien bonitos y peluditos, no más hace falta el de color negro Miren, se están bajando de la cueva, a ver para donde se irán estos michis Wow, pero si es una ciudad en ruinas, de seguro fue habitada hace muchos años, se ve todo tan bonito, tan hermoso Podemos ver como estos gatitos van bajando uno por uno por lo que parece ser una tubería oxidada Ya llegaron al suelo, a donde estarán yendo todos juntos El piso y las paredes están llenas de musgo y de plantas, se ve que todo está estado deshabitado por años Ya podemos controlarlo nuevamente, miren por acá estaba el otro gatito, jeje Veamos como corre nuestro michi naranja Wow, también podemos hacer zoom para observar cosas lejanas, que bonito maúllan Es como si estuviesen cantando una canción, que lindos Igual podemos saltar por lugares altos para seguir avanzando, ventajas de ser un gato Jeje, pero si también podemos rascar árboles para marcar nuestro territorio, tenemos que dar muchos clínex Y si nuestro gatito se cansa, tiene que detenerse a tomar agüita, como en un charco igual que este Que lindos se ven los dos juntos Hay que seguir a nuestros hermanos felinos, aunque la verdad no tengo idea a donde vamos Eso es bigotes, quítame todas las pulgas de encima porfa que me da mucha comezón Jeje, si apretamos este botón también podemos maullar cuando queramos Maulla de muchas formas distintas Nada como pararse en un barandal para apreciar el paisaje Es hora de hacer parkour Ay por mi gata madre, este peludito es todo un profesional A pesar de que ya estuvimos andando por un buen rato, no me canso para nada de ver estos hermosos paisajes Somos bien escurridizos jeje Tremenda chulada de vista, vamos a seguir a nuestros amigos antes de que me dejen atrás Sigo con la duda de hacia donde estamos yendo, miren comenzó otra cinemática Ay no, este tubo parece ser demasiado frágil, solo espero que nada malo pase Gatito por favor, hazlo con mucho cuidado No, gatito, ayúdenlo por favor, se está resbalando y no se puede agarrar, se va a caer No, 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 por favor hagan algo Ay no, en serio no me esperaba esto, que culpa se tiene el pobrecito Solo estaba con sus amigos, y ahora se va a lastimar todo, no puede con estas ganas de llorar Se habrá golpeado muy fuerte, espero que esté bien Esos maullidos, son de sus amigos, deben de estar muy preocupados pero no creo que puedan hacer nada Pobrecitos porque tuvieron que separarse No puedo evitar llorar, está todo débil e indefenso, y ahora se quedó solo Camina amiguito, por favor resiste, sé que tú puedes, eres fuerte No te des por vencido, tienes que salir para encontrar a tus amigos, no De seguro está muy cansado y adolorido, tiene que descansar para recuperarse un poco Está muy asustado y lastimado Este parece ser la alcantarilla donde se cayó Hay una especie de pantalla que se enciende por ahí, está todo muy oscuro ¿Qué será esa intensa luz roja? ¿Y dónde está nuestro gatito? ¿Pero qué? ¿Qué son esas cosas? ¿No parecían ratas? ¡Qué extraño! Aquí está, parece estar un poco mejor, aunque de seguro le sigue doliendo tremendo golpe, mi vida Este lugar es bastante grande, vayamos a ver qué es esa luz roja que se encendió Esta es la puerta por donde se metieron esas cosas raras ¡Guau! ¿Pero si es toda una ciudad? ¿Una ciudad subterránea? ¿Por qué no hay luz del sol? Todo se ve muy pero muy oscuro ¿Qué fue ese ruido? Pero si son esas cosas de nuevo, parecen ser una especie de insectos gigantes o algo así Hay una reja por acá, pero podemos subirnos por los techos estos Recuerden que soy un gato, un profesional de andar por los tejados ¡Ey! Pero si hay cámaras, que al parecer me siguen, alguien debe de poder verme, me voy a maudar ¿Qué? Es como si me escucharan, será que alguien está controlando esto Todo es muy tenebroso, me gustaría estar con mis amigos ahora mismo ¿Esa cosa de ahí parpadeó? Veamos qué es ¡Guau! Hay de esos bichos raros, siento que quieren hacerme daño ¿Qué es esto? Parece un cadáver, pero... es un robot Creo que ya no funciona, tiene forma de humano ¿Es una flecha? ¿Alguien quiere que me dirija hacia un lugar? ¿Dónde me estará guiando? Aquí hay otra cámara que nos ve, veamos si responde a mi maullido Jejeje, ¿quién estará detrás de esto? Otro robot que ya no funciona, esperen, ese letrero de allá quiere decirnos algo, elk Eso significa que alguien necesita ayuda, es hora de sacar las habilidades felinas de parkour Vamos michito, si que eres ágil Otra flecha más que nos señala la dirección, metámonos por este agujero en la reja ¿Podemos agarrar con la boca estas cubetas? ¿Para qué servirán o qué? Por acá hay un ducto de ventilación, esperen, creo que tengo una buena idea, espero que esto funcione Ah, no sabía, por eso podía agarrar cubetas con la boca, eres grande pequeño michi Veamos que tan profundo es esta caída No posi, me tiro no regreso vivo, subamos por acá a ver que encontramos Esta lata de pintura se ve muy sola, y muy tirable jejeje Ay no, tremendo escándalo que acabo de hacer Al menos ya sabemos por dónde ir Un momento, esta televisión me está pidiendo que la siga Seguir, hacia dónde, hacia esa flecha Tenemos que pasar por la cortina Pero antes, creo que podemos marcar esta alfombra como nuestra Vamos mandarino, dale duro jejeje Creo que mandarino es un buen nombre para nuestro nuevo amiguito Le queda chulo, el agua es vida, el agua es amor, no olviden tomar agüita Esta habitación está más iluminada que las demás anteriores Miren, creo que podemos columpiarnos por aquí, jeje que divertido es Andemos por esas calles, guay, son esas cosas de nuevo, cada vez me los topo más cerca Ese letrero tiene otra flecha, hay que seguir Esos bichos parecen arañas gordotas con ojos Pero no me intentan hacer daño Y acá otro robo Este no estaba totalmente descompuesto Es como si, tratase de decirme algo ¿Qué será? Chispas, ya lo rompí Según este letrero tenemos que subir por acá Me da intriga saber quién nos está guiando por la ciudad esta abandonada Veamos qué hay por acá Por fin estamos en otra cinemática Espero que encontremos pronto lo que buscamos Oh no, este callejón está lleno de esas cosas Y parece que esta vez no serán amables Mandarino, creo que tendrás que pelear Son demasiados bichos para un gatito Oh, mejor corre Creo que también hay en esta dirección Tengo que esquivarlos Mandarino es muy difícil de controlar cuando corre a grandes velocidades Maldita sea, estas cosas no se acabaran Ayudar a donde está al izquierda No mandarino Mejor cambio la tecla a una más cómoda Soy una tremenda pende Perdóname por lo anterior mi mandarino chulo Pero ahora sí estoy lista ¿A quién se le ocurre poner una función tan importante en esa tecla? Maldita sea Sigue corriendo mi fiel gatito Tú puedes Recuerda que tienes que encontrar a lo que nos estaba guiando para volver con nuestros amigos Recuérdalo Estas porquerías sí que no se acaban Y los pasillos cada vez son más y más estrechos Tenemos que meternos por acá porque es la única salida No sé qué le pasó a la cámara Parece que dio una vuelta 360 Corre hacia el letro Me están comenzando a tapar los caminos Solo espero no encontrarme con ellos tapando los callejones por completos Deben haber cientos y no miles de ellos atrás de mí persiguiéndome la cola ¿Pero qué son estas porquerías? ¿En las paredes parecen haber pegados huevos o qué sé yo? ¿Vamos mandarinos al TAAA? Por fin Ya no deben de seguirme Qué alivio ¿Por qué habrán tantas televisiones en esta habitación? Vaya parece que hemos llegado a donde me querían traer Debe de haber algo por aquí cerca Siri Algo nos puede escuchar Esas luces que están colgadas del techo Nos están diciendo hacia dónde ir Esta caída parece muy peligrosa Tenemos que seguir las indicaciones con extremo cuidado Esa no era la habitación donde teníamos que llegar Pero al menos nos ayudó a librarnos de todos esos bichos Creí que no podría salir de ahí Tengo que cruzar hacia el otro lado Y para eso necesito tirar esto y usarlo como puente jefe Eso es todo mi comandante mandarino Eres un grande Ese letrero dice que tenemos que ir hacia la izquierda Pero como llego ahí Esperen Esos foquitos me han dado una idea Vamos a meternos por acá cual hamster jeje Solo para acercarnos y poder saltar Somos un gran equipo comandante naranjo Buena esa Ahora tenemos que saltar por la viga colgante esa Buenas tardes Vamos Salto del tigre Ay no No de nuevo Bueno Al menos esta vez no se cayó al vacío Este pequeño letrero parece un poco flojo Espero no se caiga Listo Ay no Un segundo más ahí y ya no vivía para contarlo Entré a esta habitación y encontré esto ¿Para qué será? Parece que se paró el ventilador gigantesco este Ahora sí puede pasar jeje Espero llegar pronto con el tipo que nos está guiando Miren Ahora estamos en un nuevo capítulo Rasca que rasca que rasca que rasca Si vamos a ser gatos Hagamos cosas de gatos como tirar cosas de la mesa jeje Miren Un mensaje Alguien necesita ayuda Veamos que podemos hacer Mientras más tecleo más mensajes salen Necesito apretar más teclas Aprieta aprieta Presiona presiona Dice que necesita un cuerpo Y ahora dice que entremos por la puerta Jejeje Vamos a ver qué curiosidades nos toparemos por esta nueva habitación Oh Dios mío Todo está lleno de máquinas, computadoras, cables y botones No es muy seguro dejar un gato solo por aquí ¿Ven por qué? Jeje Volvamos a apretarlo porque sí ¿Qué es esta cosa brillante? Creo que esto va justo aquí Sí Tiene que ir aquí Aquí hay otro Por acá otro Y acá otro más Vamos a poner el último Y que pase lo que Dios quiera Se abrió una puerta Tenemos que meternos Miren ¿Qué tenemos por acá? Es un robot que parece estar conectado ¿Será que es lo que estábamos buscando? Ay no Se le cayó la chola Mi instinto del gato me pide a gritos tirar esta caja ¿Qué será esta cosa? ¿Qué tengo que hacer con esto? Ey miren Por acá hay muchas flechas que me indiquen ese lugar Creo que es muy evidente Oro ¿Algo está pasando? Piri Creo que por fin podremos saber quién era el amiguito que tanto nos ayudó todo este tiempo Está despertando Parece ser un pequeño drone robot O algo así Se llama B12 Está muy pequeñito Parece que ya quedó al 100 Oro Al fin se están conociendo en persona ¿Quién lo diría? Solo espero que seamos muy buenos amigos Que jeje Si es bien juguetón ¿Se puede comunicar con nosotros? Ah bueno No habla español Pero al menos podremos leer lo que está diciendo Al fin Me dijo que se llama B12 Trabajo aquí para un científico Y que nos ayudará a salir de este peligroso lugar al que le llaman La ciudad muerta Oh wow Ahora podemos recoger cosas por nosotros Que buen servicio Ahora recogimos unas llaves Ey Nos va a poner algo Parece ser un traje A ver que tal me queda Vaya Si que esto está a la moda Que fachero mi comandante mandarino Guaya Esa cosa se guardó en el traje Maldito sea Si que es difícil caminar con algo pesado como esto Pero bueno Dice B12 Que nos acostumbraremos Rascale Gracias al robot Tenemos un inventario que podemos usar Usemos la llave para abrir esto Genial También tenemos una potente linterna Ahora si papá Con todo Necesitamos una clave para poder abrir la puerta Jun ¿Cuál será? Necesito encontrar pistas Debería de haber alguna pista en esta habitación Genial Miren aquí abajo en la pizarra 3 7 4 8 3 7 4 8 Sencillo Wiji Que divertido Joder Repito lo dicho Este lugar se ve peor que la anterior persecución Que no quiero recordar Hablando de recordar Parece que el pecunio B2 está recordando algo importante Parece que el nunca ha estado en el exterior Está sorprendido de que el sargento mandarino venga de ahí Conseguimos una postal ¿Será un coleccionable? ¿Será un coleccionable? Vaya Necesitamos hacer que B2 se recupere todos sus recuerdos Este fue el primero Que genial También puede traducirnos los letreros ¿Son asegura? Siri Por fin Esperen Esto no se ve tan Tan seguro Maldita sea Ese letrero nos limpió Todo este lugar está lleno de esos horribles bichos Correle mandarino Esquívalos Eres rápido Eres veloz VDR A su chingada madre Tremendo lagazo que me dio Si que mi pez se está sufriendo un poquito Pero bueno Parece que nos libramos por ahora de ellos Miren Por primera vez veo un robot con forma de humano que funciona ¿Quién será? Parece tenerme miedo ¿Por qué le tendría miedo a un gatito como mi mandarino? ¿Por qué me cierras en la cara? Desgraciado ¿Por qué no quiere que pase por ahí? Este lugar está lleno de cosas Es como si estuviese habitado Por ahí ya hay otro robo Ey espera No te vayas Solo quiero saber dónde estoy Creo que tenemos que venir por este pasillo Parece ser el principal Es como un pequeño pueblo lleno de robots Pero lo que no entiendo es por qué tienen tanto miedo al verme ¿Será que nunca han visto a un gatito? Hola buenas tardes Este parece ser un guardián o algo así ¿Por qué te pones así? No me digas que tengo que pelear contigo Mejor vamos a conocernos ¿What the fuck? No entiendo todo esto Oh vaya Así que Pensaba que yo era un Un zurk Con que así es como se llaman Esos bichos raros De lo que se entera uno Es por eso que me tenían tanto miedo ¿Está llamando a alguien? ¿A quién será? Bueno No estoy seguro de lo que está pasando Pero espero que en este pueblo Me digan cómo regresar de nuevo al exterior Muy bien Ya hablé con este guardián Y me dijo que si quería saber más cosas sobre el exterior Necesitaba hablar con un tal Momo Que vive donde está ese enorme cartel naranja Así que ya sabemos qué hacer Qué lindo se ve este lugar vacío de cosas que nos quieran matar Por fin me siento en un lugar completamente seguro Después de todo ese letrero no nos mintió Vamos mandarino Tenemos que subir a los tejados Ya estamos bastante cerca Pero quiero conocer y hablar con todos estos habitantes cercanos Hola ¿Y tú quién eres? Es bonito Qué raro nombre Debes de estar muy cansado Déjame acompañarte con tu siesta Dios mío Pero qué bonito se ve mi mandarino todo dormidito Es simplemente precioso Tenemos que seguir mandarino Rascando 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 Se me antoja una coquita Juju Qué buen servicio ¿Qué es lo que tenía que hacer? Así Hablar con Momo Pero es que este lugar es tan divertido Me encanta explorarlo Pero ya tengo que ir con él ¿Qué será esta cosa de aquí? ¿El cuaderno de Doc? Parece que tiene muchas cosas importantes Tal vez tenga que ver con Momo Vayamos Pero primero una siestecita Claro que sí ¿Cómo de que no? Este es el lugar que el guardián nos había dicho Genial Parece que este es Momo Espero nos diga cómo podemos regresar a casa sanos y salvos Es como si estuviera frustrado porque no puede reparar algo ¿Qué será esa cosa con antenas? Bueno, primero exploremos el lugar Forasteros ¿Qué significará esto? Ok Estamos hablando con Momo Creo que deberíamos de mostrarle una foto del exterior para que entienda que queremos llegar ahí Dijo que tenía tres amigos que salieron al exterior Pero nunca más volvieron Y esa máquina es para contactarlos Nos dio un cuaderno Un poco parecido al del tal Doc que habíamos encontrado antes Rascando 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 Ayuda No puedo ver nada Rascando 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 Explorar es mi profesión Acá hay un recuerdo más para B12 Dice que solía jugar este videojuego con un científico Joder Le gustaban los juegos de zombies Bueno Le mostré el cuaderno de Doc Y dice que era un friki de la electrónica ¿Dónde podrían estar los otros dos cuadernos que necesitamos? Parece que este símbolo es importante Y necesitamos encontrar otras casas que lo tengan Porque es de los forasteros del exterior Vayamos a ver que allá Ok B12 dice que allá al fondo hay un símbolo de esos Vamos a acercarnos Es aquí En la pared se ve el símbolo Vamos a subir por aquí para poder entrar Cuaderno de quien nos encontraremos Esta habitación parece más pequeña que las demás No deberíamos tardar tanto en encontrarlo Tenemos que explorar todo Cada rincón de esta casa Ah caray Se cayó solito Por aquí tenemos una partitura Pero no es lo que estamos buscando Uh Aquí la tenemos por fin Es el cuaderno de Clementine Tenemos que buscar los demás Por ahí puedo ver de nuevo ese símbolo azul Así que ya sé hacia dónde ir ¿Qué pasa si tiramos esto? ¿Qué? Debemos entrar por esta ventilación Pero hay que encontrar una forma de hacerlo Ya lo tengo Cortemos la energía Ahora sí El sargento mandarino se ha infiltrado con éxito Este lugar es interesante Espero encontremos el cuaderno pronto Rascando 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 Oh Qué raro Se arvió la cortina B12 está teniendo un recuerdo Esta vez es gracias a este mural Parece que echa de menos el arte Tengo una idea Espero que funcione Podríamos darle las partituras a este guitarrista A ver qué pasa Sí Qué linda música Muy relajante Luego sigo buscando el cuaderno Esta música me dio sueñito Mejor me doy una pequeña siesta Ya estuvo bueno de loquear Tomemos una Red Bull para continuar Mandarino necesita regresar a casa Ya estamos aquí en la última casa de nuevo Tomemos un poquito de agua ¿Qué hace Seth? Hay que seguir buscando por cada rincón Hey miren Por acá hay algo Sí Es el último cuaderno Es el cuaderno de Sbaltázar Dice tener una nota para reparar la máquina de Momo Seguro se pondrá feliz y nos ayudará a regresar a casa Ya estamos por acá de nuevo Ya le mostré todos los cuadernos Parece algo sorprendido Y ya vio la nota para reparar esa máquina toda rara Estoy seguro que esto nos ayudará a sacarnos de aquí Qué alegría Genial Parece que Momo logró repararlo Bueno ahora dijo que hay que poner el transeptor O como se llame en la punta de una antena Para poder comunicarnos con los forasteros de afuera Joder Solo espero no sea tan difícil todo esto Seguro nos toparemos con los surcs ¿Listo para una aventura más teniente mandarino? Aquí estamos en un nuevo capítulo Y ya puedo ver a lo lejos los surcs Maldita sea Están enfrente de mí Córrele y esquiva mandarino No dejes que te chupen Esquivamos los de atrás Pero ahora hay más Córrele mandarino Ah, déjenme en paradas Sube gatito chulo No te dejes Llevamos bastante tiempo y distancia recorrido Y encontramos un letrero tipo neón Que le hizo recordar algo a nuestro amiguito B12 Soy un gato con mucho flow Arrimemos esto para que podamos subir Qué inteligente eres mandarino Ay cabrón Este salto sí se ve mortal Pero ni modo Adiós mundo crue Ah, hijos de su chingada mouse Creo que tengo que encerrarlos aquí de alguna forma Tengo una pequeña idea Creo que solo debo de apretar esto de nuevo y ya estaría Jejeje a huevo Eso es todo sargento mandarino Este lugar es alucinante Desde aquí puedo ver todo el panorama Oh Dios mío No estoy seguro de cómo carajos llegué hasta aquí Pero debo de cruzarlo súper rápido Si no quiero que me coman Ay no mi mandarino Pobrecito Miren cómo troleo estos de acá Jejeje Ay no No funcionó como esperaba Um, este parece ser otro acertijo de estos todos raros Creo que ya tengo una idea Pero no sé si funcione Si me meto ahí definitivamente no salgo vivo Necesito apretar esto y salir corriendo Echándole ches Súbete gatito Ni te atrevas a acercárteles Perfecto Ahora está en donde quería Ya puedo seguir con mi plan Y para esto necesito cerrar la puerta Para que no me molesten los perros Ay no Creo que no tenía que cerrarla Necesito arrastrar esto para subirme la viga XD Bueno bueno no pasa nada Ahorita si ya podemos subirnos Comandante mandarino eres grande Es la única chingada palanca que está por acá Así que es obvio que debemos usarla Mire nada más Un elevador está bajando Y junto a él cientos de esos bicharrachos Oh no Se va a armar la persecución suprema aquí Dios mío No quiero ser comido por estas cosas Por favor ayúdame Chingado elevador ¿Por qué tienes que bajar tan lento? Ay ay Me están chupando El elevador ya está por llegar hasta abajo Solo tengo que sobrevivir un poquito más Córrele mi felino Ya casi El elevador está listo Córrele córrele Recuerda que tienes que volver con tus mejores amigos Hazlo por ellos Salta Dios mío Por un momento creí que no lo lograrías Es un alivio agente mandarino Estás a salvo Eso fue horrible Bueno Dejamos esas cosas atrás y ya llegamos Aquí debemos de poner el transistor Por fin Acabamos de dar un paso más Para poder comunicarnos con alguien del exterior Estoy seguro que podrán ayudarnos para salir de aquí Mandarino debe de extrañar mucho a sus amigos Y ellos también a él Guau Que grande se ve este lugar visto desde arriba Sin duda Se ve que ha estado abandonado por años La luz del sol no llega aquí Ahora sí Ya que esto está conectado Deberíamos de poder regresar con Momo Bueno B2M ha contado unas cosas Y el lugar donde estamos Es una especie de cúpula hermética gigante Donde las últimas comunidades habitaron Pues durante siglos el exterior fue un caos Es por eso que todos se sorprenden al ver a mandarino Pues si viene del exterior significa Que ahora todo va mejor y es seguro de nuevo Ahora sí Es hora de regresar de donde vinimos Ahora que entiendo todo me doy cuenta Porque los robots temen tanto a los URX Malditos bichos malvados Aunque un poco lagueado Estamos de nuevo en casa de Momo Tengo que contarle todo lo antes posible Nada como desestresarse rascando un buen tapete C912 Nos dejó una nota Es la clave para salir de la casa Y también dice que está en el bar Caray ese tipo Tenemos que ir Estoy buscando el bar Pero me encontré unas partituras G Hola Héctor ¿Qué tal estás? Miren Aquí abajitos del bar Y ese parece ser Momo Entremos con él Cuidado Está intentando comunicarse con alguien del exterior Espero lo consiga rápido Ey miren Creo que está funcionando Oh Parece ser Sbaltázar Que genial Espero que nos ayude a salir de aquí lo antes posible Está mencionando algo sobre atravesar las alcantarillas Maldita sea Dice que es muy peligroso Solo espero no ir solito Bueno Momo Lo has logrado Ya sabemos cuál es el siguiente paso para poder salir de aquí ¿Y ese quién es? ¿Por qué dice que no podemos? Vaya Ya entiendo Es el hijo del forastero Doc Uno de los que nunca regresó a casa Bueno Dice Momo que tenía un laboratorio secreto en su casa Hay que seguirlo Ya entiendo por qué Seamus estaba tan triste y enojado Debieron pasar años desde la última vez que vio a su padre Chalés Ahora sí que Neama Ullidos va a abrir esa puerta Pues hay que entrar de una u otra forma Para mostrarle el cuaderno de su padre Tal vez eso lo haga entrar en razón Jeje tranquilo Solo muestrale el cuaderno mandarino Vaya Ni siquiera él sabía que hay una habitación secreta aquí mismo Tenemos que encontrar pistas sobre su oro Tremendo susto A ver si con este encuentro el oro Bingo Ahora solo falta encontrar el desgraciado código ¿Qué dice aquí? El tiempo lo dirá ¿El código tiene algo que ver con el tiempo? Tiempo Tiempo Ey miren esos relojes Están extraños Todos tienen horas exactas Y no se mueven para nada A ver Es 2 5 1 Y 1 Vamos a ver si funciona 2 5 1 Y 1 Agüebito con Katsuk Oh my god Este lugar es todo un laboratorio secreto Joder Parece que los surks mutaron Y ahora comen metal Por eso les temen Bien Subamos aquí a ver si encontramos algo en esta cajita Aún Parece que no hay nada Sigamos buscando Estos apuntes dicen que los bichotes tienen visión nocturna Y que comen todo tipo de materiales Joder Si que no ayuda Igual decía que reaccionan con la luz muy fuerte Miren por fin salió algo de una caja Parece ser un radio Un radio roto A ver Seamus Esto era de tu papá Dime que podemos hacer Bien chicos Seamus dijo que era un rastreador muy potente capaz de rastrear a su papá desaparecido Pero que estaba roto Y necesitamos arreglarlo para tener más información Porque tengo que hacer todo yo Pero bueno Todo sea con tal de regresar a Mandarino con su familia Creo que lo mejor es encontrar a alguien para preguntarle donde puedo arreglarlo Miren Acá hay alguien Vamos a preguntarle Esperen Creo que podemos hacerle una broma de mal gusto jeje Solo hay que maullar en el momento justo El mal triunfa de nuevo Parece que alguien está muy molesto jeje Bien hecho Mandarino Vayamos a ver que pasó ahí abajo Hola buenas tardes Lo que no sabes es quien fue la mente criminal detrás de todo esto jejejeje Con permisito dijo Monchito Veamos que podemos encontrar aquí De seguro se oculta algo muy importante ¿Qué será esto? ¿Un super detergente? Bueno pues me lo llevo No veo por qué no Tal vez pueda servir Preguntémosle a este tipo si sabe quién puede reparar el rastreador ¿El camarero? Okidoki Gracias por la información buen hombre Hola don camarero ¿Usted puede reparar esto? Bueno veo que no Pero gracias por decirme que un tal Elliot si puede Vamos por él No sé dónde estará Pero aquí hay un letrero que nos puede ayudar Genial Creo que buscamos a programación Elliot Que está a la derecha ¿Debe ser esta puerta? Si Si lo es Procedamos a tocar al estilo Michi Hola buenas tardes noches Gracias por abrirme Estoy buscando a Elliot Por aquí tenemos unas partituras Pa' la colección Mi Michi sueño siempre fue ser un gran Michi de Amistad Este si debe de ser Elliot Veamos si puede hacer algo con el rastreador Es muy urgente repararlo Si si lo que digas friki Solo quiero repararlo Que lo necesito para hoy mismo Es de vital importancia Como que no puedes Pero No entiendo como un robot puede estar enfermo Ni siquiera hace tanto frío ¿Es en serio que necesitas una sábana para repararlo? Maldita sea Oiga señora ¿Podría decirme de dónde sacó una sábana como la que lleva puesto? La abuela Ok Me pareció ver ese nombre en el letrero anterior Muchas Michi gracias Al fin llegamos con la abuela Buenas noches abuelita Tendrá una manta para este pobre gatito perdido ¿Cómo que necesita cable? ¿Qué clase de Michi intercambio es ese? Bueno Vayamos a buscar lo que pide Este letrero no ayuda con lo que necesitamos ¿Dónde podré encontrar a alguien que me venda cable? Necesito buscar en cada Michi rincón Ay no Este callejón sin salida está bien tétrico Llevo mucho buscando Pero no más no encuentro nada Maldición Necesito esto para quitarme el Michi estrés de encima ¿Y si te doy un poquito de Michi amor? ¿Me das la manta? Chalés creo que no funcionó Mandarino necesitamos encontrar el sol ¿Batefoc con la cubeta? ¿Se habrá llueado el sonido? Ayuda Un momento Esto parece cable Sí Por fin Toma el detergente Toma todo lo que quieras Llevo horas buscando esta chingadera Oiga anciana Aquí tienes el mandado Ahora danme la manta que la necesito para regresar a mi casita Muchas gracias Ahora podemos regresar con el yo para que arregle eso Oye tú sinvergüenzo Aquí tienes la manta para el frío Espero puedas trabajar mejor así Sí Por fin Ahora podremos saber dónde está Donk Maldita sea el Gameplay Se extendió más de lo que creí Pero bueno chicos Se apoyan este video y lo comparten con sus amigos En el próximo terminaremos esta historia Muchas gracias por ver hasta el final Les mando un michi beso en la cola Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!